Nos colamos en ese rincón que esconde muchas cosas curiosas. Gustavo, ¿qué me vas a enseñar hoy? Hola, muy buenas. Pues hoy vamos a ver un váter más o menos de 1840, de nogal. Una pieza espectacular. ¡Vamos allá! Aquí le estamos viendo que se podía utilizar, normalmente ponían adentro un orinal o hacían un orificio desde el suelo que era de madera para que cayera directamente a la cuadra donde estaban los abonos. Ahora mismo le estamos mirando porque le vamos a restaurar para que siga manteniéndose en el tiempo. Y aquí tenemos... Muy bien, muy cómodos ahí los señores cuando se sentaban ahí... Esto solo lo tenía el señor. Solo lo tenía el señor. Los demás tenían que ir a otro sitio. Bueno, y esto creo que es un bidé, ¿no? Exactamente. Esto es un bidé aproximadamente de 1850, estilo victoriano. Aquí vemos la porcelana. La madera es caoba y es una pieza inglesa. Esta ha sido traída desde Inglaterra. Y esta forma también parte de la colección de objetos pintorescos que tenemos aquí. Y ahora lo estamos echando un vistazo para que sea reparado. Tenemos que tener también un producto de protección. Bueno, pues otra cosa más que encuentra en Cabezón de la Sal el Tomavistas de Santander. Gustavo, hasta luego. Un saludo. Seguiremos viendo cositas de este rinconcito que hay aquí. ¡Venga, nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!